Bueno, ante todo estamos muy orgullosos de nuestros alumnos del Instituto de Educación Católica porque participaron en las Olimpiadas Argentinas de Biología organizadas por la Universidad de Río Cuarto y están en el nivel 2 y pasaron el 4, 5 y 6 de octubre y tienen que volver a participar. Así que, bueno, muy contentos, muy orgullosos y ellos van a explicarles bien en qué constó su participación. Mi nombre es Florencia Rosato, estoy en el año quinto, División de Economía. Bueno, participamos en las Olimpiadas, la primera instancia y la segunda también fueron acá en Chacabuco. La primera instancia constó en... Primero fue intercolegial y fue una etapa individual en la cual el examen era solo teórico y de allí clasificábamos 3 de cada escuela y pasamos a la segunda instancia que fue la anterior. Y bueno, de grupos de a 3 tuvimos un examen teórico y también práctico. Y bueno, y ahora clasificaban entre más de 400 grupos, clasificaban solo 60 y bueno, tuvimos la suerte de poder estar en uno de ellos. Así que, bueno, la próxima instancia va a ser en la Universidad de Río Cuarto, ahí en Córdoba y vamos a participar los tres. Soy Lourdes Toussaint y voy a Cuarto Economía. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue lo que le preguntaron? ¿Alguna de las cosas? ¿Temas? Y nosotros nos dividimos los temas. Por ejemplo, a él le tocó lo que es genética. ¿A vos qué te tocó? Todo lo del sistema humano. Claro, y a mí lo que es biología de los organismos y los vegetales y todo eso. Y nada, era multiple choice, o sea, te hacían elegir entre varias opciones y después el práctico era más de hacer cálculos y todo eso. ¿Eran muchos los que estaban todos juntos? ¿Cómo eran? No, no éramos tantos. Creo que éramos 30 por ahí más o menos los que estábamos participando. ¿De diferentes lugares? Diferentes escuelas de acá. Yo soy Joaquín Rosato, de Quintos Sociales, y no esperábamos tan buen resultado porque clasificamos en el puesto 16 y bueno, nos fue bastante bien. Y este año se sumaron muchos más chicos que el año pasado, que eran muy pocos, así que está buenísimo. ¿Tuvieron que estudiar mucho? ¿Les dieron muchos temas? Sí, son bastantes temas y bueno, nos dividimos cada uno su tema, nos juntamos con los profesores aparte, todas las semanas, nosotros estudiábamos aparte también y bueno. ¿Y qué opinión te merece estas Olimpíadas? ¿Son bárbaras para los chicos? No, más que nada que a mí me encanta la biología, creo que a ellas también, y bueno, más que nada incentivar a los chicos que se sumen a participar de las Olimpíadas, que es una linda experiencia. El 4, 5 y 6 de octubre nos vamos a Río Cuarto, bueno, allí vamos a estar tres días compitiendo, más que nada son exámenes prácticos, no tanto teóricos, y bueno, allí vamos a aplicar los que nos soliciten, todavía no sabemos en realidad cuáles son los prácticos, los van a subir a la página. ¿Con quién viajan? ¿Con familiares? ¿Con profesores? No, solo puede viajar el representante de la escuela, sería la que nosotros estamos representando también. Estamos tratando de conseguir fondos, no es cierto, porque todo esto tiene un costo, y bueno, hablamos con ciertas entidades y empresas y dejamos abierto el pedido, por si alguien gusta y tiene ganas de colaborar, se puede acercar a nuestra institución, y bueno, llamar para, bueno, colaborar con ellos más que nada, ¿sí? Y agradecerles todo lo que están haciendo por ellos y por nosotras, por la escuela, ¿sí? ¿Tienen alguna página en Facebook, en alguna red para localizarlos? Con el teléfono de la institución es 470934 y si no, Avellaneda 28, acá donde estamos.